Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Haken Savant dijo que no podía renunciar a Handercel. El loco amor entre Keren Bursin y Handercel sorprendió a todos. Es realmente impresionante verlos constantemente afirmando la fuerza de su amor y demostrando que su amor siempre estará en el pasado. El colega de Handercel, Haken Savant, molestó a Keren Bursin al decir que no puede renunciar a Handercel. Haken Savant anunció que aunque aceptaba el amor de Anden por Kerem, no podía renunciar a Handercel. Mientras que el novio de Handercel, Keren Bursin, respondió sin demora a las declaraciones de Haken Savant, Keren Bursin hizo una declaración en su cuenta de redes sociales. ¿Conoces la relación entre Handercel y nosotros? No puedo renunciar a Hand. No quiero que se lo expliques a Haken Savant. El amor y el respeto mutuo que se desarrolla en torno a este amor asombra a todos. Keren Bursin demuestra su amor por Handercel y la aceptación de Haken Savant demuestra aún más el poder de este amor. El amor de Keren Bursin y Handercel continuará mientras continúan estando juntos de una manera que puede ser. Esperanza para todos nosotros y arrojar luz sobre nuestras vidas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Siempre estará en el pasado. El colega de Handercel, Haken Savant, molestó a Keren Bursin al decir que no puede renunciar a Handercel. Haken Savant anunció que aunque aceptaba el amor de Anden por Kerem, no podía renunciar a Handercel. Mientras que el novio de Handercel, Keren Bursin, respondió sin demora a las declaraciones de Haken Savant. Keren Bursin hizo una declaración en su cuenta de redes sociales. ¿Conoces la relación entre Handercel y nosotros? No puedo renunciar a Hand. No quiero que se lo expliques a Haken Savant. El amor y el respeto mutuo que se desarrolla en torno a este amor asombra a todos. Keren Bursin demuestra su amor por Handercel y la aceptación de Haken Savant demuestra aún más el poder de este amor. El amor de Keren Bursin y Handercel continuará mientras continúan estando juntos de una manera que puede ser. Esperanza para todos nosotros y arrojar luz sobre nuestras vidas. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.